Hola, bienvenidos. En este video les voy a enseñar a hacer este perrito schnauzer de crochet. Bueno, en realidad va a ser una serie de videos en las que voy a ir enseñándoles cada pieza, cómo se va haciendo. El día de hoy vamos a comenzar con la cabecita y el cuerpo, y en los siguientes voy a estar publicando las otras partes, las siguientes semanas. Entonces, si les interesa o quieren seguir el tutorial conmigo, les recomiendo que se suscriban y que prendan la campana de notificaciones para que se puedan enterar cuando subo el siguiente video y podamos seguir avanzándolo. Lo que vamos a necesitar para este proyecto es estambre. Yo, este lana o estambre que utilizo es de acrílico, peso medio, no es muy grueso ni muy delgado, pero tiene que ser de acrílico, es muy importante porque es la manera en la que van a poder peinarlo para que se vea así, como un peluche. Vamos a usar el color gris claro, blanco y un gris más oscuro. También vamos a usar un gancho que es tamaño 4.25 o creo que es G en algunos países. Vamos a usar este cepillo que es literal para mascotas, un cepillo de alambre, para poder hacer la textura del pelito. Y pues eso es todo lo que quería explicarles, ahora sí vamos a comenzar el tutorial. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 6 incrementos para poder quedar con 12 puntos. ¡Gracias! Para esta ronda vamos a hacer un incremento y un punto bajo normal en el siguiente punto. Esto lo vamos a repetir alrededor de toda la ronda para quedar con 18 puntos al final. ¡Gracias! La siguiente ronda es parecida, pero lo que vamos a hacer es un incremento y un punto bajo en los siguientes dos puntos. Esto lo vamos a repetir en toda la ronda para al final quedarnos con 24 puntos. ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente ronda de incrementos, vamos a hacer un incremento y un punto bajo en los siguientes tres puntos. Repetimos este patrón y quedamos con 30 puntos al final de la ronda. ¡Gracias! 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 Última ronda de aumentos, vamos a realizar un aumento y un punto bajo sencillo en cada uno de los siguientes cuatro puntos. Repetimos esto en toda la ronda para quedar con 36 puntos bajos. Gracias. Gracias. Ahora vamos a hacer ocho rondas de puros puntos bajos sencillos en cada uno de los puntos. Ahora vamos a empezar a disminuir, vamos a hacer una disminución y un punto bajo sencillo en cada uno de los siguientes cuatro puntos, lo vamos a repetir seis veces en toda la ronda para quedarnos con 30 puntos al final. Gracias. En esta ronda vamos a hacer una disminución y un punto bajo sencillo en cada uno de los siguientes tres puntos, repetimos estos seis veces y quedamos al final con 24 puntos bajos. Ahora vamos a disminuir. Y vamos a hacer un punto bajo en los siguientes dos puntos, repetimos esto en toda la ronda y nos quedamos con 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo pero solamente en la parte de atrás del punto para que nos quede descubierta la parte de enfrente y usarla en la siguiente ronda. Vamos a rematar este hilo y así nos queda la primera parte de la cabeza. Ahora vamos a insertar los ojos entre las rondas 10 y 11, son cinco puntos de distancia entre cada ojo y pueden escoger ojos de 10 milímetros o de 12 milímetros dependiendo de qué tan grande quedó su cabeza y qué tan grueso es el estambre. Gracias. ... ... Vamos a insertar el hilo nuevamente en el primer punto de la ronda anterior que la parte que nos quedó descubierta y vamos a asegurar nuestro hilo ahí. En ese mismo punto vamos a incrementar y vamos a hacer un punto bajo sencillo en los siguientes dos puntos y vamos a repetir estos cinco veces más. Es un incremento, punto bajo sencillo en los siguientes dos puntos hasta que nos queden 24 puntos. Ahora hacemos una ronda de puros puntos bajos. Ahora vamos a realizar dos rondas más de puros puntos bajos. En esta ronda se hace un incremento y un punto bajo sencillo en los siguientes tres puntos. Se hace seis veces esto en total para que nos queden 30 puntos. ¡Gracias! 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 Ahora sigue una ronda de puros puntos bajos sencillos y vamos a hacer dos rondas más para que nos queden tres rondas de puros puntos bajos en total. Vamos a empezar a disminuir, comenzamos con una disminución y un punto bajo sencillo en cada uno de los siguientes tres puntos. Esto se hace seis veces en total para que nos queden 24 puntos al final. La siguiente ronda consiste de un punto bajo sencillo en cada punto. Ahora vamos a hacer una disminución y un punto bajo sencillo en cada uno de los siguientes dos puntos, seis veces en total repetimos esto para que nos queden 18 puntos. Y ahora es momento de rellenar nuestra figura siempre cuidando que no se rellene de más pero tampoco que queden pedazos huecos que deformen nuestra pieza. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una disminución y un punto bajo sencillo en el siguiente punto. esto se hace 6 veces en total para que nos queden 12 puntos ¡Gracias! Por último y una vez que ya esté bien rellena nuestra pieza vamos a hacer las últimas seis disminuciones. Vamos a rematar dejando un buen pedazo de hilo para cerrar el agujero y aquí terminamos nuestro cuerpo, así queda, estén al pendiente de la próxima parte para poder continuar con las siguientes piezas de la cara.